A unas declaraciones que hizo la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, la señora Ana Cobo, días pasados en la prensa y en medios de comunicación. Con respecto a la devolución por parte del Ayuntamiento de 120.000 euros que iba a aportar o que aportó la Junta de Andalucía para subsanar deficiencias e iniciar trabajos previos a la reconstrucción del mercado municipal de abasto. Señora Cobo, han sido ustedes muy diligentes a la hora de anunciar para mí, con un despropósito total y una falta de responsabilidad por parte de la Junta de Andalucía, tanto de usted como del consejero de Fomento, Felipe López, a que el Ayuntamiento tenga que hacer devolución de esa subvención. Han sido ustedes muy diligentes. En primer lugar, tengo que decir que desde el Ayuntamiento, en varias ocasiones, porque ellos decían y desde la Junta dicen que han cumplido, se han pasado los plazos. Pues, señora Cobo, señor consejero, se le ha reiterado en varias ocasiones que aporten documentación y cómo que el Ayuntamiento ha recibido notificación de esa devolución o de esos plazos. Tengo que decir, aquí está el escrito, que se envió a la Consejería de la Presidencia, a la Administración Local y Memoria Democrática, en definitiva, a la Dirección General de Administración Local de Sevilla, y que dice textualmente, en relación con la subvención solicitada, esa Dirección General de Administración Local para sufragar parte del importe de ejecución de la obra de adaptación de urgencia del mercado de frutas y verduras como mercado unitario, por una cuantía de 120.000 euros. Mediante la presente, le solicito copia de la resolución de la concesión de la condición de beneficiaria para la realización de la actuación de referencia con resguardo del registro de entrada en este Ayuntamiento. Quiero decir con esto que este Ayuntamiento no ha recibido, no ha recibido, y vuelvo a repetir, lo digo, claro, no más alto, pero sí claro que no ha recibido notificación alguna, no consta en el registro del Ayuntamiento. Y se le exige copia de cualquier comunicación en relación con el asunto de referencia cuya entrada se haya registrado en este Ayuntamiento a partir de la fecha de la resolución de la concesión. Aquí tengo otro escrito en el que se detalla paso a paso cómo se ha seguido el trámite desde el día 11 de marzo de 2018 que sucede el hundimiento del mercado de Linares. Aquí están, en estos escritos, que han redactado la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo, que es la que lleva el trámite. No se ha recibido nada, nada. Por lo tanto, eso de que el día 5 de diciembre cumplía el plazo y que nos iban a exigir la devolución, vuelvo a repetir, que han sido muy diligentes. Si hubieran sido tan diligentes para otras cosas, como por ejemplo, la previsión de la puesta en servicio del ramal ferroviario, que tenía que estar puesta en servicio en el año 2010. Han pasado ocho años. Y todavía están haciendo ruedas de prensa, llamando a todo el mundo para que cada traviesa que ponen vaya a la prensa allí a volver a reinaugurar o a volver a reanudar esa obra. Ahora, repito, ramal ferroviario, falta de compromiso desde el año 2010. Convenio marco entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para el tema de la rehabilitación del Ayuntamiento, vuelvo a repetir, año 2004. Estamos en 2018, señores de la Junta de Andalucía. Tanto que ha anunciado la delegada del Gobierno, el CISPIC, el Centro de Protección de Infraestructura Crítica, debía de estar terminado y puesto en funcionamiento en el año 2011. Otro incumplimiento por parte de la Junta. El Puerto Seco, desde el año 2006, que dirigentes han sido para los 120.000 euros de las obras del mercado. La nueva ubicación del Centro de Salud de los Marqueses, cedido por el Ayuntamiento en el año 2008, para que se hiciese allí el nuevo Centro de Salud, tan reivindicado por los vecinos de la Asociación de la Paz, de la Zona de la Paz, en el año 2008, han transcurrido 10 años. El Plan Linares Futuro, todo el mundo sabemos cuándo se cerró Santana. Y aquí está el documento que firmaron Sindicato y la Junta de Andalucía, en el año 2011, el 14 de febrero. Más reivindicaciones. El traslado del Instituto Santa en Gracia a la antigua Escuela de Peritos. Lleva más de cuatro años de papeles. Y eso no caduca, eso no cumple, eso... Y en tres meses pretende la Junta de Andalucía que se haga un proyecto de rehabilitación del mercado de abasto. En tres meses hay que sacarlo a licitación. En tres meses tiene que estar ejecutado. Pero bueno, pero ¿dónde vamos a llegar? Pero ¿hasta dónde llega el descaro? El descaro de la señora Cobo. Que parece mentira. Parece mentira que sea de Linares. Parece mentira. Ella y el parlamentario, el que ha estado cuatro años en el Parlamento de Andalucía, que a bombo y platillo, el año pasado, por estas mismas fechas, decía que gracias a él, gracias a él, se había logrado, en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2018, se habían logrado seis millones de euros, gracias a él, y se lo achacaba y se ponía la medalla, para empezar a rehabilitar los tejados de las naves de Santana. Todavía que yo los vea y los veo, son de Uralita, y ahí no se ha movido ni una chapa de Uralita. ¿Dónde están esos seis millones de euros? ¿Dónde están esos seis millones de euros? Yo quiero decirle a la señora Cobo que es de Linares, que la pusieron los ciudadanos y ciudadanas de Linares, ahí, en la Junta de Andalucía, para defender los intereses de estos ciudadanos y ciudadanas. No para defender sus intereses propios, y no para hacer caso omiso a las peticiones, a las peticiones que desde Linares están haciendo. A señora Cobo, junto con la Junta de Andalucía, porque, por supuesto, se debe a ellos. A ellos es a los que se debe, porque son los que le pagan la nómina, como ya se ha dicho en tantas ocasiones y en tantas ruedas de prensa. La hemos puesto desde aquí, señora Cobo, para que defienda los intereses de Linares, y desde aquí, poco, poco tendrán que agradecerle, poco tendrán que agradecerle a los ciudadanos y ciudadanas de Linares cuando usted termine su etapa política. Poco tendrán que agradecerle, ya que, se lo digo, y se lo digo donde tenga que decírselo, y a usted personalmente se lo diré, la peor delegada de la Junta de Andalucía que ha pasado por la provincia de Jaén. Y vuelvo a repetir, parece mentira, señora Cobo, que usted sea de Linares. Al igual que también de Linares, como he dicho antes, el parlamentario Daniel Campos, y candidato a la alcaldía de Linares, que su labor en el Parlamento, su labor en el Parlamento para defender los intereses de Linares, han sido nulos, señor Campos, nulos por muchas medallas que usted quiera ponerse. A la vista está. A la vista está. Y otra persona más, que está en Madrid, la senadora Laura Berja, que no se le olvide, y vuelvo a repetir a ninguno de ellos, que no se le olvide que se han puesto desde aquí, que los cargos que ocupan, los han puesto los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Y en los cuatro años, la senadora Laura Berja, yo la he visto poco también, y la he oído poco, mencionar ni siquiera la palabra Linares, en sus intervenciones en el Senado. Jamás ha mencionado la palabra Linares. Ni defender, ni defender a los ciudadanos y ciudadanas de Linares, con todos estos proyectos y todos los incumplimientos que tiene la Junta de Andalucía. Como vuelvo a decir, en declaraciones de la delegada del Gobierno, con respecto al mercado, dicen que hay que proceder al reintegro de ayudas de 120.000 euros concedido por la Consejería de Fomento. Vuelvo a decir que quede bien claro que el Ayuntamiento no tiene constancia de la entrada de la resolución definitiva de esa concesión por registro oficial. En referencia, también dijo que no sabe cómo funciona actualmente este Ayuntamiento. Pues le voy a decir, señora Cobo. Este Ayuntamiento, después de la deserción de los concejales y concejalas del Partido Socialista, funciona mejor que antes. Gracias al apoyo y que estamos trabajando codo con codo con el resto de grupos políticos y todas aquellas personas que han querido sumarse que han querido sumarse a seguir realizando los proyectos iniciados en esta legislatura y ahí estamos, trabajando día a día, las 24 horas del día, para seguir adelante con estos proyectos, con estos proyectos, desde la deserción de los concejales y concejalas del Partido Socialista, que parece que esta guerra ya no va con ellos. Ya no va con ellos. ¿Y ahora con qué cara en las elecciones municipales se van a poner a pedir el voto a los ciudadanos y ciudadanas? Si ustedes han salido corriendo, ahora van a venir, pero en fin, la ciudadanía sabrá lo que tiene que hacer y el pueblo es sabio, como se suele decir y son frases hechas, pero es verdad, el pueblo es sabio y que emita su voto. Ya lo han demostrado en estas pasadas elecciones autonómicas. El desarrollo socioeconómico y el futuro de Linares se está gestando a través de todos y digo, pues Cámara de Comercio, Ayuntamiento y no estamos, no estamos recibiendo, no estamos recibiendo apoyo por parte de la Junta de Andalucía. Porque si la señora Cobo se atreve a decir y la señora vicepresidenta primera o primero de la Diputación Provincial, el otro día en el Pleno decía que la Junta de Andalucía y la Diputación aportan a Linares, pero vamos a ver, aportan lo que aportan a otras ciudades y otros municipios. Dicen que pagan la nómina de los médicos, del hospital, ahí en todas las ciudades, que no están haciendo nada extraordinario y además recordándoles que efectivamente el hospital es comarcal, que no es para Linares solo, que atiende a muchos municipios de la comarca y a muchas familias y personas de la comarca, que pagan los sueldos a los maestros, a los funcionarios, pero bueno, pero si es que funcionarios, maestros, médicos, hay en todos sitios, que no están haciendo nada, que no están haciendo nada, que no sea cumplir con su obligación y lo que sí tenían que hacer era preocuparse por estos incumplimientos que he dicho anteriormente, que eso es lo que genera, lo que genera trabajo en Linares, que es lo que estamos necesitando, que es lo que estamos necesitando, que no se nos vayan nuestros hijos fuera de Linares, que es a lo que están dando lugar, que Linares se va a quedar como una ciudad de servicios y de jubilados, que estamos dando lugar entre todos, pero por parte de ellos, por supuesto, mucho más por estos incumplimientos a que Linares se va a quedar vacío, vacío. Así que, señora Cobo, no sea tan diligente para algunas cosas, cumpla con los acuerdos que usted tantas veces ha prometido y que usted, cuando era concejala de este ayuntamiento, defendía, pero ahora ya no le paga la nómina, el ayuntamiento se la paga la Junta de Andalucía y a quien tiene que defender y a la que usted defiende, pero se lo tendrán en cuenta, por supuesto, que sí los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Y vuelvo a repetir y lo digo con la boca llena, llena de rabia, no de rabia, sino de satisfacción, además de verdad, de decirlo, y creo que todo el mundo piensa lo mismo, la peor delegada del gobierno de la Junta de Andalucía que ha pasado por la provincia. Va a venir este dinero solicitándole que nos manden los resguardos, los escritos, copias de los escritos, con la comunicación que han hecho al ayuntamiento en relación con esta devolución de esta subvención, que nos lo manden, porque en el registro del ayuntamiento no costa, no costa ninguna petición, ninguna subsanación, no costa nada, según los informes técnicos y según el registro del ayuntamiento, no costa nada. Así que no sé, si vuelven a requerirlo, pues patalearemos, pero que bueno, que con 120.000 euros, que muy bien, bienvenidos sean, pero que tampoco se crean, porque al día siguiente del derrumbe del mercado vinieron todos en manada a hacerse la foto y a prometer todo el mundo el oro y el moro. Desde el ayuntamiento sí se sacrificó el plan provincial de obra para ponerlo a disposición del mercado de abasto, 400.000 euros y la Junta de Andalucía ofrece 120.000. Y ahora nos dicen que en tres meses tenemos que hacer el proyecto ejecutar, sacarlo a licitación, ejecutar la obra, justificarlo, como, pues ellos no han sido tan diligentes para hacer proyectos y para tal que llevan en algunos casos hasta diez años, hasta diez años para ejecutar. Y son la Junta de Andalucía que tienen más medios, supongo yo, que ya estamos hartos de incumplimiento, que estamos hartos de incumplimiento y que representantes de Linares que están en los distintos órganos Junta de Andalucía, Diputación, Senado, que no muevan un dedo por Linares. Eso de verdad es vergonzoso, es vergonzoso. Pero que bueno, como he dicho antes, el pueblo es sabio y que tomen su determinación el día 26 de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.